Hola, soy Miguel Caristeas y esto es... Juan Guaidó El nuevo Leopoldo López, pero con el carisma de Iniesta en una despedida de solteros Se ha autoproclamado presidente de Venezuela Desayunó con whisky y se lió ¿Que no hay huevo declararme presidente? En España sería como Puig de Montt, pero con voz de tutorial Juan Guaidó Cuenta con el apoyo de Estados Unidos ¿Estados Unidos apoyando un golpe de Estado? ¿Qué va a ser lo siguiente? Ir a buscar armas de destrucción masiva pero encontrar petróleo Y el apoyo de Felipe González Que viene muy bien si se te desconcha la pared Pero tiene en contra a China y a Rusia Viajas en primera clase Conduce Ángel Carromero En España, Pedro Sánchez ha pedido que se celebre en elecciones Ya solo falta que también lo pida el rey Felipe ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni